hasta cuando no te traes lo que estás comiendo señoras y señores después de un mes de estar implorando rogando porque este día si llegara por fin se llevó el señor tamarrindo de la sierra señores con ustedes en esta noche ahora sin filtro a la sierra porque las otras eran de amistad y de cotorreo y todo el pedo ahora el tamarindo viene sin filtro ¿cómo va el tamarindo güey? todo bien, todo bien acá pasándola encerrado en la cuarentenona andas enfermo que verga güey te vienes muy triste no, 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 todo bien andamos bien ya salimos ahí del detalle andamos bien coronavirus ¿andabas con coronavirus? y ya güey te querían muerto mucha gente pero todo bien, pegó leve a lo mejor te querían muerto mucha gente y te lo mandó la verga güey pero se pelaron la verga no hierba mala nunca muere y se van no, no te van a morir nunca verga oye ¿cómo es con el cliente güey? los plagios de letras la neta está cabrón güey está cabrón la situación esa yo no me la sabía esa que estuvo con Pepe yo pienso que cualquier persona pudiera tener una indignación por algo así porque pues está cabrón que uno se queme la cabeza con algo y y le salen con un con un rollito así yo nunca lo he escuchado hablar al gente así güey nunca lo he escuchado güey sabes que lo que dijo del bate de que no que yo yo soy muy pendejo que dijo y tú dijiste que no se está deshilachando la neta yo pienso que que varios que a lo mejor que somos bueno que ya nos hicimos selectivos con las amistades al principio si nos pegamos varios topes con la con la pared aquí en la en la industria porque ahí anda ahí anda uno desde que yo jalo y te hago el paro y te hago esquina y y te presto esto y te llevo pa' acá y te llevo pa' acá y caes en su ciudad y hay cuenta que eso que ahora o sea de los malagradecidos a la verga a ver déjame sacar el pergamino güey es que lo tengo que desenrollar espérate espérate a ver sin filtro camarindo vamos a rezar la verga te guardé te guardé sillón especial a la verga para el último por lo mismo no quiero shows no quiero desmayos ambulantes saludos al compa Guzzi al compa Tony oye el Tony es fanaticazo tuyo te interrumpí pero el Tony siempre está aquí comentando lo que pasa es que el Tony viene nomás a cachar a ver que agarra para ponerse verga porque no quiere estar aquí en la guillotina güey no nunca lo he entrevistado a Tony no porque dice que tiene miedo Tony tiene Tony tiene unas anécdotas perrísimas la neta Tony tiene unas anécdotas que yo me sé cajeta de que estuvieran bien perras que las soltara aquí dile la verga que no sea tan culo tú dile pues ahí está tú dile la anécdota chingotísima yo me sé una anécdota en especial que está mundial pero pues hay cuenta que él la tiene que contar todos somos Tony de Alianza todos somos Tony de Alianza dice todos lo conocemos aquí en el live pues si no falta pues te va a estar un live si lo miro siempre que entro ahí está platicando él mira ahí está mira la pinche carilla que puso perversa güey de violado güey yo le digo Tony Ricón como Ricky Ricón no güey es que de que tiene feria tiene feria pero muy llorón pero bueno hay que dejar pudiado de la gente señores y en este caso nos concentramos en Jame Jame oye Leandro no seas culón a la verga Tony dice ahorita mi Dios dice que lo que pusiste es que mira una mosca y se pone pedo la verga el penco güey el vato este no sé quién maneja triple norte fue el que puso y yo me reí porque repetí lo que había puesto pues no sé quién lo maneja pues pero hay cuenta que él fue el que puso y yo lo repetí nomás oye güey bueno te va piensa bien lo que más es decir porque mira Tamarindo es otro rol vayan a escuchar si tu amor no vuelve con Karim León acaba de salir hoy por todas las plataformas disponible ya nos felicitó Wilfan Castillo el compositor desde Colombia para decirnos que la partimos con el tema bueno yo no voy a hacer promoción pues ya sacaste otro tema ahora güey nuevo y tengo uno el viernes también no te preocupes y la semana que viene miércoles y viernes y la semana que viene miércoles y viernes y la semana que viene disco entero bueno mi amor ya viste la publicidad ahora me toca a mí ah mi compro Emilio como Emilio disculpe Emilio mi compro Emilio cierto ya ves tampoco te acordabas a la verga tú y me quieres mi mamá crucificar a mí a Emilio que de verga oye pero es que yo no sabía quién lo manejaba la cuenta yo no sé si lo manejaba a él hasta lo último que supe su mujer la manejaba ay a ver salve a mi compro Esteban oye quién te ha mandado a la verga güey quién te ha humillado y quién te ha negado alguna colaboración contra algún artista tuyo a la verga y no quiero pinches llantos cabrón a la verga como el pinche hombre que eres colaboraciones no tengo nada que quejarme yo nunca he pedido una colaboración que me la hayan negado la verdad que siempre que se ha hecho una colaboración con los artistas con los que a lo mejor yo me ha tocado a mí manejar que no fue mucho siempre se ha hecho por gusto que se hagan las cosas por gusto y porque tengan química los artistas no andamos buscando una colaboración que porque fulanito tal está arremangando el queso si las pláticas entre sí las tienen los artistas o las tengo yo porque tengo pues algún tipo de amistad o algo con el otro artista se han dado pero no ha sido como de que hay que buscar a fulano porque porque andan haciendo ruido la neta yo pienso que ese pedo pues no funciona igual verdad ese rollo o sea en la cuestión de las colaboraciones humillado la neta humillado pues es que está cabrón para acordarme de tantísimo tiempo y ahorita reciente no creo que les he dado mucha oportunidad para que me humille alguien no creo que me que me preste mucho para eso así que me hayan mandado a la verga que me hayan hecho algún desaire no pues si hay mucha gente mucha gente como dices tú en la cuestión del malagradecido que ahorita tocaste el tema como me puedo soltar con una barbaridad de gente no te sueltes con una barbaridad sueltes con los que te dolieron con los que realmente te dolieron pues la chingada pues pudiera mencionar a muchos de los que de alguna manera les sirvió mi plataforma para darse a conocer porque mucha gente mucha gente se dio a conocer con la plataforma que yo tenía en su momento que me dedicaba solamente a estar subiendo chingaderas hay que reconocer una cosa señores Tamarindo fue si no me equivoco el primero de los youtubers que empezó a hacer las plataformas para videos en cuestiones del regional esto es donde yo tengo entendido y porque posee de él obviamente a eso se refiere que lo mandaron a la verga por ahí gente que él ayudó sígueme mi amor sí no pues hubo gente a la que yo por ejemplo en su momento les presté se puede decir la plataforma o los invité a la plataforma se beneficiaron crecieron sus carreras como te digo no estoy diciendo que yo les hice las carreras pero de alguna manera tiene que haber cierto crédito porque pues catapultaba a otras partes donde normalmente ellos no alcanzaban entonces lo usaron como trampolín y hay cuenta que pasó el tiempecito y crecía un poquito y ya no me tocaba volver a saludarlos nunca ya no me tocaba volver a saludarlos jamás raza que por ejemplo vení se presentaba otra vez aquí en la ciudad donde yo vivo donde al principio venían y el primero que buscaban era mí después cuando ya venían fuertes no se acuerdan de uno tenía uno que talonearlo pero de repente sí me tocó ir y comienzo todo de pendejo a decir no pues es mi compa voy a parármela ahí enfrente a ver si me saluda y ya enfrente pues sí me saludaban uno que otro sí me saludaba ahí enfrente pero otros también se hacían así como de que ah qué onda como leído como así como que no me conocieran mucho que digamos me tocó en pocas palabras pues eso es humillar también a la gente güey si no te acuerdas de ellos cuando te ayudaron a la verga de quien te ayudó también esa manera es humillar cabe también en eso güey pero viene siendo malagradecido yo estoy haciendo una bola de artistas maquilando aquí güey y no sé ni puta vergas de quien estás hablando pues es que hay una barbaridad de gente si me entiendo o sea tú sabes toda la gente mira la neta yo creo que te voy a mencionar unos a lo mejor para que te des cuenta de tantísima gente yo creo que con los pocos que mantengo ahorita de relación desde el principio debe ser Enigma Noel Torres que es que tengo así que te digo o sea bien poquitos o sea y todas las demás razas o sea con mucha gente hay gente con la que me llevo bien cuando los miro por ejemplo con Gerardo yo tengo una amistad así como se puede decir más apegadona acá que nos cotorregamos más chingos yo iba para allá para Los Ángeles lo buscaba y la chingada acá tenemos una amistad chila y da cuenta que en su momento me tocó subir dos o tres cositas también a mi plataforma me tocó estar cuando le presentamos a Gerardo a Ángel del Villar cuando se conocieron por primera vez entonces te digo de alguna manera o sea con él yo estoy teniendo una amistad chila acá que nos vemos el vato me da una atención bien perrona y yo entiendo que a lo mejor el vato pues tiene que tener un chingo de cosas que hacer y por eso el vato no va a estar encima de uno mandando mensajes entonces yo eso lo comprendo pero hay raza por ejemplo que me tocó ver después que de alguna manera yo en su momento lo seguiré como te digo te puedo mencionar un chinga madral pero o sea ahí te va uno ahí te va uno ahí te va uno para empezar a cortarte yo tenía una amistad bien perra con el compa commander machín el vato me regaló un corrido en un cumpleaños ahí te va entonces hicimos una amistad chila yo le subí yo creo que sus primeros videos a youtube no creo que haya tenido nada que estuviera jalando porque o sea pues todavía no había tronado la bomba yo le subí ahí está por ahí tienen que andar todos los videos cuando estamos en un garage cuando recién llegó para allá para el lado de los ángeles yo fui grabé unos videos los subimos funcionarios y recibimos mucho más el vato creció le fue bien llegó el día que una vez tenía un lanzamiento el vato no me cobró ni de qué y me dijo el vato compa de este cómo le podemos hacer ahí para que me suba un video fulano día de esto porque pues mi plataforma servía por ahí lo que me estaba diciendo y yo ya me estaba haciendo también un poquito con mi youtube porque no existía adsense entonces no te pagaban los videos ahorita la raza sube algo Beto Sierra sube algo y le paga o sea porque monetiza en aquel tiempo no habíamos monetización estoy hablando de un vergal de años entonces yo no me beneficiaba en lo absoluto de nada entonces yo empecé a poner precio le dije compa le dije pues tírenme con algo unos 200 dólares que a mí no se me sea la gran cosa porque el vato ya estaba chambeando me dejó de hablar me lo topé te mandó me lo topé guachate como al año en un evento que hizo que hizo que hizo el 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 huito aquí en Tucson y llegué y el vato andaba en su rollo ya el vato ya andaba power machine y yo llegué y ya de cuenta que yo a pesar de lo que había pasado dije pues es mi compa ya pasó mucho tiempo voy a llegar y lo voy a saludar yo llegué bien perrón así como cuando uno saluda a una persona a la que alguna vez a lo mejor tuvo una amistad chila llegué yo y lo saludé y como que acaba de palpear y fue como así como bien extraño el pedo cuando se siente así como raro y el vato en eso le suele el teléfono agarra el teléfono y dice voy a dar una llamada compa ahorita lo atiendo no oye pero si Coman es una persona sencillísima bueno eso es lo que eso es lo que se deja ver ante la gente güey ahora a un fan todavía espérame a un fan todavía pero un camarada que sabe quién eres güey o sea tú que piensas ya me ha tocado saludarlo así levecillo por redes sociales no nos hemos prensado en una plática pero hasta ahí así ya ahora ya que pasaron tantos años y eso me ha tocado saludarlo hasta ahí como te digo ya o sea yo no es como que diga bueno cuando una persona como 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 estaba diciendo ahorita uno a lo mejor de una amistad bien perra y piensa que para atrás es la misma pero no es porque en el momento que se acaba el beneficio o que se acaba el beneficio de a gratis pues se acaba la amistad para que la cupo van a decir a la verga güey bueno te puedo mencionar una barbaridad no no y si ya es tu hora no te preocupes te dejamos a la última hora por lo mismo güey no te preocupes tú tú dime o sea tú que quieres que hay que que me sañen eso has movido hiciste un revolucionaste ese güey el género cuando tú hiciste todos estos corridos todos estos videos en tus plataformas tus plataformas revolucionaron el género güey realmente entonces yo no te puedo yo no te puedo decir quién te ha mandado a la verga porque son muchos los que se te rimaron son muchos los que tú has manejado entonces para saber con quién te perdiste medio con quién no te perdiste medias la cosa es que yo todo el tiempo he dicho un malagradecido no cabe en ningún puto lado güey o sea pues tú mandas la diotina a quien te mandó a la verga simplemente no pero es que es que tu malagradecido no cabe en ningún puto lado pero hay cuenta que el malagradecido va a estar va a estar bien donde tiene que estar bien donde tiene que quedar bien la mayoría de los malagradecidos así son aparentan una cosa ante la gente o donde quieren estar bien ahí son súper agradecidos y súper buen pedo y la chingada pero hay cuenta que donde a lo mejor les hicieron el paro y no les o sea y a lo mejor esa persona no importa tanto le dan un patadón si me entiendes y los vatos siguen siendo malagradecidos ante una gente y siendo el pan o sea siendo como se dice unas personas súper buenas ante otras pues hay mucha gente de esas en esta industria súper doble carisísima o sea que que llegan y saludan a una persona y la saludan de abrazo y dan tres pasos y tú le dices oye güey te vas bien con ese vato y dicen pinche vato vale pa' pura verga en la junta de promotores güey en la junta de promotores es puro tiradera de veneno güey así es una junta de promotores la neta es reunión de promotores unidos con veneno en exceso tirándose todo a ver yo voy a enfatizar un punto en eso de los promotores unidos ojo promotores ojo y escúchenme bien hijos de la chingada porque muchos cabrones a mí me mandaron a la verga ojalá recién que esta madre no crezca porque aquí me los voy a sentar a la verga nombre por nombre y los voy a traer la pinche guillotina y antes de seguirle para adelante que yo sé quiero por favor a ver permíteme Nandito porque no he hecho güey mi pinche sanamiento de corazón permíteme habla ya que tu corazón sana y comido y linda quiero saber todo lo que acontece y lo que no te deja dormir suéltamelo sé que tienes mucha carga necesitas dormir y tus ojos y tu rostro no aparentan frescura habla ahora sí y quien lo chingaba ha sido un malagradecido contigo cuando recién empecé el pedo este hay cuenta que uno de los primeros videos que subí yo fue con con Tito Torbellino que en paz descanse de este por él conocí a Larry la raza está comentando ahí y me imagino que ahí está el viejón también tuve una amistad chila de amistad tuve una amistad chila por buen tiempo hay cuenta que conectábamos chilo cotorreados machín tabalo cocho yo también y yo empecé con el pedo a mí yo creía en el proyecto del vato traía un hijo que se llamaba como 14 narco corridos creo que traía una rola que gallito con las mujeres las plebitas lo procuran yo me acuerdo bien yo o sea de esa música sigo siendo fan ya después pues ya no me gustó tanto lo que hizo pero pues cada quien va a peso peso hay gusto entonces sin desviarme mucho del tema yo empecé a hacer el rollo como te digo de poner videos en mi plataforma con tito y después empecé a subir cosas también con con larry empecé a subir ya con más razas pero de cuenta que con larry pues tenía una amistad entonces cada que se podía grabábamos cosas y la subíamos de repente fue cuando subimos los videos del baleado se subió el video de malencacha de buchón y ya de cuenta que la raza decía que a lo mejor andamos marihuanas y la chingada y ya de cuenta que a mí se me dio el rollo de querer componer hay de cuenta que yo ya le cambiaba la letra las rolas jugando y compuse la rola del piloto cannabis trabajé en una agencia de carros yo haciendo servicios ahí la compuse se la mostré a él y me tiró loco me dijo no que pues la rola que se escucha rara como que no le gustó el punto es de que pasó el tiempo y un día estaba en una fiesta privada el vato y me marcó y me pidió la letra hey como va la rola así bueno bueno pues se la mandé en la fiesta grabaron el disco lo grabaron para la madre se escuchaba puteadón el disco se roló y la rola se empezó a agarrar machín se empezó a agarrar se empezó a agarrar empezó a hacer movimiento y en ese tiempecito fue cuando grabamos saliendo de un antro nosotros el video ese que se hizo bien famoso me traía una camisa morada y él no me acuerdo qué camisa traía y estábamos como cantando que la raza pensaba que era cantante por un tiempo porque estábamos pedísimos y habíamos tomado boca cantando la de otra vez ando bien gris bueno esa rola estábamos cantando ahí cotorreando la rola se súper viralizó y como iba creciendo el proyecto de él yo siempre estaba como de que hey wey o sea me dejas hacer algo ahí yo quiero dedicarme a este pedo también y la chingada ta 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 el vato Simón Simón vamos a hacer algo juntos y la chingada el punto es que en una de esas se va de gira pum para California y de repente yo empecé a ver videos y todo empieza a remangar con el rollo de la rola esa esa rola es como la rola que la que trae de punta de lanza y empieza a hacerse como el himno de los marihuanos y la gente empieza a fumar en los conciertos y empieza a hacer un pinche pedo grandísimo que jamás me imaginé yo ni él ni nadie que iba a ser tan grande pero pues hasta ese punto yo todavía como que todo bien pues de repente empiezo a mirar los videos y en el principio de los videos de las rolas todo el tiempo decía una rola que me tocó componer el piloto cannabis de su compa Larry Hernández y el piloto cannabis en ese tiempo lo traía el mundo mierdeta oh perdón el mundo mendieta me equivoqué espérame el mundo entonces el mundo mendieta es el que tanto han quemado no se infiltró si pensé que era es que me equivoqué con el apellido le pasé rozando en el primer apellido es que lo conocí por mierdeta pero no sé si se hace ese ok perdón 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 se me fue creo que es el mismo déjame tomarme un traguito de jugo permíteme es que también como que escuché algo pero bueno juguito manzana pues no no estoy tomando porque agarrarse no anda pedo no estoy tomando ok entonces pasa el rollo de que me salieron con de que hay que registrar la rola entonces yo le caí a un ferex a un quinto no sé qué chingados aquí y fui y me enseñaron el contrato y la chingada entonces firmé yo donde era la rola de mi autoría ya de cuenta que creo que el contrato nunca se metió pero desde ahí empezó el dilema porque yo le reclamé a Lara le dije oye wey pues yo nos hizo un contrato y la chingada acá y la rola pues que no es mía no pero que es que esto y lo otro que porque el cotorreo con la gente que para que digan y para que esto ah no pues ya toman la neta la única satisfacción que tiene uno como compositor cuando no hay dinero es el crédito y la fama en la calle o sea yo mis primeras canciones todas fueron de la calle el cocaíno el piloto disque borrecho y drogo ninguna canción entró en radio entonces no me produjo absolutamente nada y toda la gente que se benefició de esa rola y lo digo o sea donde sea todo el tiempo no me dio a mí ni un dólar a mí no me dieron nada esa gente que tuvo un chingo de conciertos machín a ver tú ese tema te lo plagiaron o no te lo plagiaron la rola del piloto cannabis al último no la tenía nadie enregistrada después de tanta pelea nadie la registró no la registró el mundo como andaba en todas partes y en ninguna a la vez no la registró pero ese sí tuvo una pelea pública bien perrona porque el vato tenía tirria conmigo porque yo le reclamaba que era mía y se indignaba y le llegaban a preguntar de mí en alguna entrevista yo me acuerdo una vez que estaba cortando el pelo le preguntan de mí y me tira mierda y me tiraba mierda o sea le cagaba la verga que la gente le dijera que me había robado la rola cuando sí me la había robado si me entiendes cuando sí se había adjudicado el crédito de la canción si me entiendes y le indignaba o sea le dolía la verdad como dicen no peca pero incomoda entonces ahí estaba el detalle pues ahí estaba el detalle con eso yo la verdad nunca quise platicar del tema porque como dijo mi compa ahorita gente yo nunca he hecho mi carrera de mitotes cuando me he trenzado con alguien es porque a la verga hasta aquí o sea yo no me voy a dejar de nadie tampoco de quien sea con quien me trence si es una persona vale verga pues ni modo que se entere el mundo esa vez yo no hice mucho escándalo yo nomás dije me la robó y no hay tanto detalle la gente que era inteligente entendía que había pasado pero pues así está el rollo yo lo tengo bloqueado a Larry ya de cuenta que pasó el tiempo y mucho tiempo ya de cuenta que ya ves que se pegaba sus sus santificadas y la chingada y como que se volvía a ser buena persona y le pedía perdón a todos sus compadres porque con todos salía peleado salió peleado con todos los compadres que tenía porque a todos les robaba rolas ahí está Tony o Toniel pero en ese tiempo a Tony a Tony le quitó como 10 temas a Tony y varias veces le pidió perdón y se arregló con Tony y al rato volvió a salir mal ahorita a lo que yo tengo entendido Tony no se llevó con él su compadre con Arley también tuvo detalles de canciones y varias veces pelearon y volvieron a arreglar entonces si me entienden no soy yo el único a lo mejor la gente no quiere hablar porque pues la gente dice bueno pues para qué voy a hablar si el vato ahorita tiene una exposición bien cabrón o tiene un seguimiento bien cabrón no me van a hacer caso a mí pero pues yo no tengo necesidad de echar mentiras y tú le preguntas a Tony un día a lo mejor no públicamente aquí pregúntale tú un mensaje compa así 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 ahí te va a contestar o sea que y vamos a ver era Larry o era Mendieta Larry Larry pues Mendieta no era el que cantaba y decía esta canción que me tocó componer tragué mi oxígeno no me pegó yo era Mendieta con el micrófono champ champ mis champ esta canción que me tocó componer yo la compuse yo la compuse esta canción champ ese es Mendieta ese es Mendieta pero te digo o sea obviamente no el que estaba en el micrófono era era el que el que decía las cosas pues entonces te digo al tiempo pasó y en una de esas de que daba daba un rondín y le pedía perdón a todos y los volvía a madrear a todos y volvía a salir mal con todos y de cuenta que cada que daba un rondín Tony me decía compa platica con Larry arregla sus pedos para qué va a tener bronca no 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 yo sea la neta es que cómo voy a platicar yo yo no la cagué quien la caga es el que tiene que remendar es la neta es el que tiene que limpiar la caca pues así lo veo yo así me enseñaron a mí la neta si yo te falto respeto a ti yo tengo que hablar a ti yo y tú tengo un detalle y da cuenta que tú a lo mejor dijiste las cosas como no se deben de decir y tú me pediste disculpas a mí y yo lo acepté como hombre porque así tiene que ser pues o sea cuando tuvimos así entonces el vato no quería pedir la disculpa cuando por fin se decidió para pedir la disculpa me mandó un mensaje en Facebook ¿qué crees que me puso? o sea bueno me puso compa le voy a dejar mi dirección y mi número de teléfono para que arreglemos las cosas yo ya estoy dando el primer paso hay que pedirnos perdón oye no mames we me soltaste me ha soltado como siete bombazos en una pinche en un minuto de verga hay que pedirnos perdón perdóname porque me robaste la canción Larry así como la mujer está como la mujer acá la riegan ellas y se enojan y te dicen pídame perdón wey y ya nunca volvieron ni siquiera bueno después de ese mensaje jamás jamás la única vez lo he mirado dos o tres veces una vez en los premios de la radio nos pusieron en un camerino me dio risa porque ya di cuenta que desde que entré pues estaba con cariño ahí ya di cuenta que cariño no me acuerdo que no estaba en el camerino y en un camerino grande pues y pues cabían como cuatro salitas y cada quien iba a estar ahí en la puerta mirá que decía Larry Larry H y yo dije ay ahorita va a llegar el viejón dije a ver si ya le saluda yo la verdad dije si ya le saluda lo voy a saludar porque así me enseñaron a mí o sea yo no voy a hacer como de que no lo saludo obviamente dije no pues lo saludo dije a ver qué pedo entró el vato miró en cuanto me miró se salió yo creo que pidió otro camerín oye pero pero o sea en el medio que estamos wey todos nos encontramos wey o sea se me hace algo que yo no puedo vivir con una persona que yo esté mal si yo sé wey bueno es que tú no la cagaste pues como tú estás diciendo pues el pedo pues es que no tenía sentido pues la neta y qué bueno porque hay cuenta qué bueno que yo nunca hice las paces porque me fuera dado más coraje como yo soy de Chintepín porque hay cuenta que su compadre yo tengo una amistad perrísima con Tony porque es una persona chingatísima Tony Daniel si lo ubica de otro nivel si ya lo estuvo aquí wey ah bueno pues no platicaron de ese tema no porque ya sabes cómo es Tony no se abrió a eso bueno pues es que es el detalle pero de qué es y así hay una yo ni le era si me entiendes porque pues cuando andábamos con la bronca nos dimos cuenta que no era uno nomás entonces te digo no sé el rollo era era este pues de que dije qué bueno que yo nunca hice las paces porque cada vez que hacía las paces se las volví a hacer lo volví lo volví a a enclochar como te estaba diciendo hace rato le soba el lomo y ñacas el lomo y ñacas wey pero bueno no hay no hay una manera ya el arreglo ya nada wey o sea con la rivalidad verga la cosa es que yo no yo para qué quiero una persona que no me trae ningún beneficio y que y que no me que no me suma nada no me suma absolutamente nada que voy a decir no pues que para salir yo a la tele pregunta después de lo que le pasó cuando estuvo en prisión tú crees que no haya cambiado o que sí tú crees que después no le pasó y que cayó bueno tamarindo también lanzó a la fama a costeño blanco y le plagió la cautemiña güey qué dices güey oye güey eh pero después que la recayó en prisión güey tú crees que no haya cambiado güey qué bárbaro la raza esa no cambia yo como te digo mi respeto es para lo que el vato ha hecho porque yo siempre separo el talento de la persona qué chingón que el vato le esté yendo bien en lo que está haciendo porque yo no le deseo un mal lo que pasó pasó yo sigo haciendo lo mío si fuera una persona que se había quedado estancado toda la vida y dijera no pues tengo un chingo de tirria porque nunca logré nada yo en la neta se puede atorar un pedito y para lo que sigue nunca me he quedado estancado yo por nada la gente dice mil de cosas pero la gente no sabe la gente siempre va a opinar a la gente hagas esto hagas lo contrario verde rojo azul amarillo ningún color todos los colores arriba abajo en medio donde quedan todo el tiempo van a criticar y no saben nada no a fulano lo mandó a la mangana la verga no fulano hizo esto fulano hizo lo otro dónde me han visto a mí si me entiendo o sea que yo me haya quedado estancado la raza puede decir miles de cosas pero me enseñaron a salir adelante a lo que sea o sea ya ahorita en la familia tenemos dos restaurantes tengo una marca de gorras manejo mi canal de youtube ahorita estoy manejando la neta gracias a dios y al apoyo de la gente a un artista super perrísimo y a otro que tiene un estilo que yo sé que de repente va a pegar un madrazote y es pariente del que estamos hablando y la neta o sea pero este morro yo y este morro yo y Tomás hemos tenido un clic chilo el vato el vato te dice que está creado a la antigua y el vato siempre habla de lealtad de la verdad de honestidad porque así le crece el pago el señor el indomable que es su pago o sea la neta o sea el morro siempre hablamos así más un parejito con Karim también yo tengo una química chila en todo coincidimos que ahí siempre está bien conectado uno pregúntale cómo ya está con el no sé que yo el 50 eso bien ok quieren que corte capítulo ya corto capítulo es que vamos estamos siguiendo con los malagresidos no tiene nada que ver Edel Muñoz con eso por qué preguntan no 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 porque la gente escribió aquí pues yo estoy leyendo pero te digo Edel Muñoz cabe entre los malagresidos o no es que no sé no sé si le pudiera llamar a eso porque hay cuenta que yo tengo una amistad bien con él pero pasa una situación incómoda y a lo mejor alguien se enteró y trae un detallito ahí y yo para todo tengo pruebas pues si no y no voy a martir con ese respecto mira miren cuando cuando Platanito le preguntó a Edén de Calibre que si con la canción de Infiernito habían empezado Calibre 50 le preguntó sí y le dijo y quién es el convocitor y le dijo oh es un batallero culiacán que ya tenía una vida componiendo y haciendo el mar y ya me habían pegado una borrilla de canciones y fue lo que yo nunca lo entendí ni le hice la práctica al respecto pero el vato dijo un vato de Sinaloa la compuso oye imagínate imagínate que por ejemplo ahorita el tema este de Wifran Castillo que grabamos el de Sitomor Rovuelo que también lo grabó Germán Montero con la regadora que nos preguntó en una entrevista oigan la canción de Sitomor Rovuelo está jalando bien machín que el otro quien la compuso ah pues creo que un señor de allá de Colombia o sea nosotros sabemos quién es peor tantito no es nuestro amigo aquel vato yo tengo una amistad con bueno yo creo que tengo una amistad con con Edén pues si me entiendes entonces eso la neta yo si me quedé así como de que ah cabrón quién será ese compa que compuso el infiernito pero no hablaste tú con él güey nunca han hablado de eso no mi sobrino salió en el video oficial del infiernito yo lo llevé de dos años yo volé de acá de Phoenix hasta Guadalajara para ver el video oficial o sea salía yo estuve en la grabación y mi sobrino salía en el video oficial y fue el primer tema que grabó Galileo 50 con el que debutó como Galileo 50 y un compa de un compa de Sinaloa lo compuso a ver Edén si nos estás viendo te llega el mensaje yo de verdad yo aquí puedo decir que te tengo en un pedestal como pudiste tú como compositor Edén como puedes negar el trabajo de otra persona digo porque eso es lo que está haciendo o no es cierto no hizo eso Elio Celis qué casualidad con todos anda mal y está al 100 chinga Tomárez está mariendo verga ardío Barraria la verga la verga la verga la verga Exactamente le encanta la verga si es fácil oye a ver no te mezclas mucho en los mensajes porque la gente ya sabes que va a tirar cake y va a darle verga la cosa la pregunta güey tú como puedes guardar tantas cosas güey y no pudiste hablarle Edén o decirle es que mira como te digo la neta nunca he tenido una borrachera con Edén después de eso el día que la tuviera créeme que no me la iba a guardar pero de repente quién me la voy a marcar para decirle oye güey te preguntaron que esto y que el otro cae y no dijiste o sea la neta yo no le miro ningún fundamento si no lo quise decir pues no lo quise decir o sea así es el pedo es como yo lo veo la neta ni modo que me agarre cada uno a marcarle oye güey dijiste esto y el otro acá o sea que me agarre marcando a los que están aquí cagando la verga oye pero bueno pues bueno no sé si yo fuera compositor como tú y le hubiera dado un tema a alguien a la verga güey y que va y se adjudica un pinche tema a la verga que no es de ellos a esta pues si pues si cala que verga güey a mí un pinche tema me lo quitaron y me quitaron un tema a mí y no duermo a la verga güey ahora imagínate y ya le marcaste y le reclamaste ya fuiste a su casa a reclamarle le marqué a tu primo y me contestó verga así de fácil no me contestó él él es el compositor o qué señor yo soy compositor pero él la registró bajo su compañía y ya no me contestó pero pues si eres tan verga tú porque no fuiste ya ha sido varias veces puedo estar a la ciudad donde está y tienes que saber dónde está no sé dónde está está que verga no mientas no dónde está y vale verga qué más quieres saber qué más quieres saber pues qué más quieres saber tíralas relájate oye te quedas pedazos necesito quedar su oxígeno ando al 100 ahorita no traigo más vitaminas que la chingada me tomaba como unas 10 vitaminas diarias no te aceleres porque siento que te apagó un pinche parro te amarillo de la verga eso oye bueno quién más fue malagresido contigo güey porque miro que puro malagresido fueron entonces no hubo ni uno que te mandó la verga ni que te negaron lo de esto fueron puro malagresido pues dices tú que humillaciones y que la verga pues como la quieras llamar pues quién más te mandó la verga te amarillo dime la neta quién quién más está hablando la raza de Remy la raza también pregunta mucho y yo yo he comentado al respecto pero la raza o sea quieren que yo les diga todos los detalles es que no había muchos detalles o sea cuando ya las mentalidades de los dos eran completamente diferentes y no había como lo que te digo ahorita por ejemplo con Karim que hay que hacer esto Simón hay que hacer lo otro Simón este güey ya quería hacer otras cosas yo quería yo tenía la visión de otra cosa entonces ya no empezamos a coincidir con los detalles y empezó a meterse gente de por medio de la compañía con la que firmamos de Universal la persona que estaba y otros por ahí que andaban le catoteaban la cabeza y le decían lo que todo el tiempo le dicen y es que la gente que no está metiendo esta industria no entiende cuando dicen todo con todo el mundo se leó mal no mames ustedes no entienden no viven no saben cómo funciona la industria entonces cuando llega alguien me dice te puedo hacer que cuando ha funcionado en algún otro te han dicho es que tú puedes hacer todo solo tú puedes hacer todo tú puedes contestar el teléfono ir a las tocadas recoger el dinero contar el dinero cantar bajarte planchar los uniformes o sea la raza le empieza a catotear la cabeza que porque el porcentaje que le das a fulano mangano te lo puedes quedar tú y empieza a valer verga la cosa porque empiezan a hacerle creer que es cierto que a lo mejor pueden hacer todo entonces él empezó a tener a lo mejor otras ideas de cómo trabajar y pues obviamente yo ya tenía la manera de cómo trabajar entonces empezamos a tener discordia había muchas indiferencias y yo la neta no me quería poner a pelear con contratos a nosotros nos quedaban con otros años de contrato machín todavía yo podía haberme trenzado con él yo no le miré ningún caso para qué verga voy a estar peleando con alguien no era mi tirada te gastas la vida y la energía pudiéndome dedicar a otra cosa yo me capitalicé así como él ganó un chingo de dinero a mí también me fue bien pero yo no gastaba nada yo estaba desde que algún día voy a ver cómo chingados invierto mi dinero y no pongo todos los huevos en una canasta entonces yo en el momento cuando las cosas empezaban a venirse abajo dije bueno pues voy a ver qué es lo que yo voy a hacer empecé a diseñar lo de clack lo del rincón poquito antes de que se acabara el convenio había el rincón después del tiempo a como pude parte de lo que tenía pues a lo mejor casi casi todo lo que tenía lo metía en la botana y nos la vimos bien complicada para abrirla y al final de tiempo al final de todo la terminamos abriendo la gente piensa que salimos y que no que una patada en el culo así no es el pedo no se puede pegar una patada en el culo tiene que hacerse un montón de cosas antes de poderse cada quien por su lado si uno no fuera querido no suelta la carta de retiro si me entiendes entonces hay miles de factores que hay involucrados y la gente no los comprende y uno no puede implicárselos o sea que tiene que saber fulanito de tal que está aprendiendo a tocar la guitarra bueno a lo mejor ese sí pero fulano de tal que lava carros como chingado funciona la industria a lo mejor le interesa que se quiere dedicar a eso pero tanto detalle pues de cartas de retiro de esto y de lo otro entonces yo por eso nunca me puse de que ah voy a platicar todos tus detalles una y bastante pues la neta es una mamada pues se da cuenta que eso sí no te deja dormir estar explicándole a toda la gente lo mismo la gente quiere que el estés explique explique la misma mamada ahorita entra otro y dice otro vato eh güey no mames fulana cosa lo que dijo ahorita y se lo vuelve a decir no que le pegué una patada fulano no que le salió mal porque la canción esa no se la robó y está uno repitiendo como loco eso desgasta estarle dando las razones a la gente de cada cosa que preguntan desgasta por mí o sea la neta a mí me importa la gente que sabe en la industria la gente que importa la gente de respeto la gente que de alguna manera gente bien a mí me importa el pensamiento de esas personas la gente que vale verga a mí no me importa ¿para qué me importa la gente que vale verga? por mí que valgan verga felicidades como si vale verguismo la neta o sea como te digo yo tengo amistad y relación y me importa a lo mejor si alguien me pregunta ¿qué pasa aquí y aquí? y es una persona que me importa le cuento si no me vale verga que aceptan que piensen que digan y que inventen ¿pero la amistad con el Remy también se terminó o si le hablas? dejamos de hablar por mucho tiempo hace poco empezamos a hablar otra vez ahí tenemos una plática se puede decir de compas en proceso de de pláticas pero ya no laboral la gente dice miles de pendejadas no que la verga si no no estuviéramos hablando pero yo no tengo por qué mandarle pantallas al mundo ah miren estoy hablando a la verga lo entendieron bien hijos de su puta madre que se vayan a la verga es lo que está diciendo eso es correcto si no van a generar algo bueno alegría señores alegría si no van a sumar a la verga bueno eso eso es un punto oye wey pregúntale a la gente que por Jesús Urquijo hubo un problema con Jesús Urquijo hay de cuenta que yo yo empecé a manejar a Jesús Urquijo bueno pues yo creo que yo fui yo fui el primero que que movió algo del proyecto de Jesús Urquijo empezamos a hacer algo cosas trabajamos un tiempo le grabé unas cosas empecé a apoyarlo eh pero llegó el punto donde lo mismo pues la mentalidad era muy diferente no nos acoplábamos en unas cosas porque Jesús era muy desesperado o sea estaba morro y todavía a lo mejor no tenía la madurez necesaria y le metían cosas en la cabeza a la raza las amistades siempre son las que madrean los negocios las amistades que tienen las que todos dicen sí 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 yo tengo amistad bien machina ahorita todavía con Urquijo todavía cotorremos bien ahí terminamos de la mejor manera posible o sea el rollo fue de que él le decían ey güey es que este vato te arregla papeles si él quisiera arreglar papeles te arregla papeles en dos días imagínate que ahí estuviera arreglar papeles y él me marcaba y me decía compa pero es que usted si quisiera arreglar papeles ya no fuera arreglado como si fuera tan fácil como si fuera tan fácil como si fuera tan fácil de la noche de la mañana usted no está consolidado todavía entonces él me ponía presión 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 y la neta pues no podíamos no se podía yo yo lo que al menos quería era eso yo desde que salí del proyecto o sea donde el pedo era pura presión al último yo ya no quería volver a eso de hecho lo tuve por acá güey en su filtro y se refirió bien de ti güey el vato dice que yo tengo una amistad bien chila con él la neta a lo mejor ya no nos miramos tanto pero yo la neta cada vez que platico con él o sea nos llamó bien es un buen morro como te digo a lo mejor en su momento la desesperación y el querer crecer pues lo presionó y pues pasó eso pues de que ¿sabes qué compa? yo no pienso que pues que seamos compatibles ya más para andar así está medio está medio complicado estar así pues el más desesperado de que un proyecto funcione soy yo ¿sí porque tú es el que está invirtiendo? yo soy el más desesperado de que un proyecto funcione a mí no me va a venir a decir alguien es que no estás poniendo las pilas con la verga sí si por alguna cosa no hago algo es por o sea es por alguna razón pero cuando yo quiero usar un proyecto pues ahí estoy chingue chingue con él es mi sobrino Ángel del Villar no es mi primo es mi sobrino por ahí no me supe mis fuentes desinfiltro por todo la unión americana y me oye te tengo saturado un atraso oye así te quería la verga como los pinches hombres de la verga están dando mamaditas ¿y cuándo han dado con mamadas verga? nunca pero oye y ahora hermano tengo la verdad por ahí me supe por ahí me supe que se aproxima un dueto entre Remy Valenzuela y Karim y León no ahorita no hay nada ¿es mentira eso? es mentira eso hombre güey tan emocionado que estaba yo porque dije yo va a ser una chulada eso la neta no es incorrecto eso pero no hay chulada de eso no estaría chingón estaría platicarlo y verlo más delante estaría muy chingón imagínate que perro o sea poder juntar los proyectos que me tocó trabajar pues que estoy trabajando uno ahorita y que otro que me tocó trabajar estaría chingón y son voces buenas y son voces que interpretan chingón y que le gusta a la gente entonces de que estaría chilo estaría chilo pero no hay nada pensé yo debo bajar el sueldo tu pinches informate que tengo la verga pero está bien si tú dices que no está bien me extraña tanto que sea una persona que está hablando con tanta verdad que está ocultando una información tan confidencial y tan buena pero loco es la neta mírame a la verga pinche pelón puro clack hats compadre ah por cierto muchas gracias por la gorra puro rincón sin aloes puro la botana tú si me cumpliste no como ese pinche Tony alianza con la pinche gorra mía que nunca llegaron a la verga güey yo tuve por acá a Giovanni Cabrera güey en Sin Filtro él habló obviamente de sus roces con Jimmy ellos traen sus problemas sus pedos sus macanillas que se iban a pegar en el baño en la junta de promotores y todo el pedo carácter aquí cinta negra y todo el pedo tocamos el tema a través del vaso yo se lo hice ver en mi punto de vista que para mí fue un éxito con tu artista en este caso con Karim si me lo mandó me lo mandó mucha raza así lo miré él se aferró que como compositor no le convenía eso por eso que te lo estaba frenando y que se lo literalmente se lo pasó a Sebastián Sebastián ¿es bueno? sí porque ellos son los que le iban a invertir un putazo de dinero pero lo que yo le digo a él y no sé si tú estás de acuerdo ¿cómo tú quieres frenar un putazo orgánico cuando ya está bien encaramado a quererse pasar a una banda que la va a meter apenas en promoción que la gente la conoce con ya con un putazo orgánico como es Karim y le vas a invertir dinero no sé algo estúpidamente de parte de la banda quererle meter dinero a un tema que ella es un vergazo orgánicamente güey con otro artista digo tú como compositor ¿no es un error eso? es que lo hablando o sea con ética y o sea bien hechas las cosas sí sería una tontería pues yo sí lo veo como una tontería pero pues o sea queriendo comprender el punto de vista del vato si me entiendes o sea no lo comprendo el punto de vista sobre o sea no se supo todos los detalles que había detrás de él pero hay cuenta que yo tenía que estar en un acuerdo con ellos donde la canción tenía que llegar obligatoriamente al top 10 tú sabes lo que toma llegar al top 10 más o menos te das una idea y como te digo aquí la gente no sabe tampoco van a opinar pero tampoco saben qué toma llegar al top 10 no saben las tablas entonces bueno entonces si no llegaba al top 10 no me daban la editora ¿cómo? cualquier compañía tú vas con Julián y le das un tema como compositor y el vato se la graba y le va a meter el vato tienes que tú le tienes que dar la editora a ellos así funciona porque ellos le van a meter a mí me estaban haciendo un acuerdo donde si llegaba o sea yo le podía haber metido cierta cantidad y si no llegaba al top 10 por X o por Y porque si tenía que llegar a lo mejor pero el pebo era que el acuerdo era que por X o por Y no llegaba no me daban la editora ¿cuál era el pinche negocio? ¿cómo yo con un artista relativamente nuevo que tenía tres meses iba a soltar eso que tú ya sabes para ver si me dejaba? incentivos yo tengo vamos a quitar el nombre que es el nombre prohibido por incentivos yo tengo los pantallazos de las pláticas o sea yo no te hablo de los dientes para afuera que cambien las versiones cada rato los dos compositores y que la pongan y que esto y que lo otro y como te digo los vatos que tienen un nivel bien perro porque son chingones en lo que hacen y como te digo vuelvo a separar el compositor de la persona yo porque así así lo tengo que separar como compositores me respeto a los dos yo no voy a hablar mal de que los vatos no traen con qué traen con qué ya hace un chingo de años tienen cosas bien perras entonces el rollo es ese pues de que como como yo voy a llegar tú tienes una canción que te la hicieron llegar a ti en tu grupo pasado ahorita tienes otro grupo la canción funciona la grabas con este grupo y yo te caigo y te digo eh güey la canción se grabaste ya pues ocupas llegar al top 10 si no pues te la voy a parar y si llegas al top 10 te doy la editora y si no no te la voy a dar no pues ya tienes un compromiso pasadísimo de verga ahí a ver cómo y si va rodando la bola bien machín o sea por qué no dejar que las cosas sucedan ahorita ahorita por ejemplo bueno la rola me la aventé sin ningún incentivo top 5 compa por qué no se esperaron a que las cosas pasaran si la rola al final de cuentas cuando se hizo el partidero del queso por todos lados y que le tocó crédito a fulano a mangano que la grabó a Zutano que la grabó a mangano y que la grabó Germán y que la grabó Lupillo y que la grabó que Cristian la cantaba en vivo y que la grabó los Sebastianes y que la grabó y que la grabó y que la morrita que la grabó y que esto y que el otro y que a quién le adjudican el crédito no pues nadie sabe quien la escuchó con fulano pues la escuchó con fulano y quien la escuchó con mangano oye Giovanni hasta hasta desprestigió a Leo Gallego porque Leo Gallego sacó las conclusiones siendo un mes teniendo una licenciatura de matemático de matemáticas el vato sacó las conclusiones de cómo se había hecho viral y cómo había crecido el video en qué mes cuando se lindaba exactamente a Karim la rola cómo se había hecho viral y el vato jamás lo aceptó porque al vato no le convenía porque el vato tenía que poner en alto a Sebastino porque fueron los que le invirtieron y yo entiendo eso hasta cierto punto pero siendo leña no es así las cosas no son así las cosas al final de cuentas y yo siempre dije lo voy a decir en una entrevista donde se puede decir abiertamente 36% de crédito dicen aquí donde se puede decir abiertamente yo me acuerdo bien cuando le tiró hasta por debajo de la lengua a mí y a Karim ahorita dice no es una voz prodigiosa en las manos equivocadas en las manos incorrectas es una voz increíble en las manos incorrectas no deja de repetirle el vato imagínate si tuviera las manos correctas ¿qué andoviéramos haciendo? es que ahí está cabrón que él me demuestre a mí que sus manos son prodigiosas o prestigiadas con algo de lo que él ha trabajado porque yo tengo que comprobar bastante bueno yo se lo comenté él me puede comprobar con canciones él me puede comprobar con canciones pero como te digo o sea la crítica hacia mí es de que está en manos equivocadas quien trabaja la carrera de este vato él dijo pues a ver si vuelve a rugir ese león porque yo creo que va a ser el único rugido que va a pegar pues ya vamos como 40 rugidos a la verga no pues se siguen pegando vergas o sea obviamente no es un vergas no para el pedo no para el pedo porque cuando uno hace las cosas conectadas con el corazón y el cerebro salen cosas perras cuando el pedo es puro de este mira ahí está el detalle yo te miré en los inicios de cariño cuando lo empezaste a mover cuando empezaron haciendo videítos por todos lados andaban en putiza haciendo videíos subiendo a las redes sociales en eso en eso te tengo que aplaudir algo eres una verga por usar las plataformas ni respeto porque Karim viene de plataformas de tus plataformas nada nada de radio y se lo digo a quien sea no he puesto ni un ser ni un incentivo en radio nada sabes quien también hizo esa estrategia y como te digo también se lo respeto aunque otra cosa sea la persona Jimmy nada de radio y el vato también mira bien pegado a la verga y le demostró a la raza que como está el pedo lo que sea cada quien no llevaremos la mejor amistad del mundo pero el vato lo logró lo así también así a base nomás de pura pinche chinga y de caer en el gusto de la gente de buena selección de temas de ser se puede decir apasionado por la música y de tratar de entregarle a la gente y saber lo que a la gente le gusta porque en realidad es eso saber el gusto de la gente saber que es lo que le va a gustar a la gente saber que si Karim abre la cerveza con los dientes en un video la gente se va a volver loca va a decir a la verga la voy a abrir como Karim siendo que toda la vida ha existido pero nunca lo habían puesto en un video y lo pones en un video y vuelve loca la gente si entonces estamos de acuerdo que el trabajo que tú has hecho en redes sociales realmente estás incorporando de una manera chingona las pinches botas y el sombrero de lado te das cuenta como lo dijo como lo dijo él como lo dijo él cuando lo tuve aquí porque ahí lo tuve gracias a ti y él dijo pues todo el tiempo hemos sido fan de Chalinos y ya han habido muchos Chalinos hace muchos años y todo el pedo entonces ahí me da un chingo gusto porque fíjate yo no los he comparado mucha gente dice que los comparé al fantasma y a Karim yo no los he comparado la gente los ha comparado por hacer la polémica pero tanto como Karim como el fantasma contaron la anécdota que se vieron en los premios y todo el pedo se saludaron y todo el rollo como si nada o sea como camarada yo coterría en la mesa con el fantasma yo nunca había coterrado con el fantasma no más que cuando se le dio la canción de las verdades en el rincón sinaloense es todo nunca habíamos tocado nunca nos había tocado cotorrea y cotorrió con el vato y a pesar de que el vato ahorita pues ya está en un nivel bien perro que es donde dicen pues ya se puede crear el último coca cola el vato se portó todísimo madre ahí cotorreamos platicamos tuvimos ahí o sea varias risas y la chingada o sea platicando los premios nuestros y tuvo chingón el rollo y la gente hace una bola de 15 creaciones y de inventos el mil peleas el guau 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 yo no soy del mil peleas nomás que no soy dejado oye lo chingón lo chingón de algo es que tú junto con Karim y Fantasma wey dos carnales están volviendo las botas y el sombrero wey que se habían enterrado por mucha publicidad mala wey en las redes sociales y tú lo sabes hay de cuenta que el eslogan de nosotros es recuperar las raíces de lo que es el regional mexicano la tirada es esa obviamente cantamos cositas un poquito diferentes también porque tiene uno que que abrirse un poco más a más mercados y tratar de hacer un artista pues más versátil más grande en realidad esa es la tirada créenme que nosotros estamos tirando ahorita estamos tirando machín para Sudamérica queremos ver cómo crecemos por otras partes y hacer que nuestros artistas de México sean más grandes también porque no nomás se queden estancados en estos dos países o sea lo que está haciendo por ejemplo Cristiano Dal es otro pinche pedo la neta es bien o sea es de hombres o sea cómo se dice reconocerlo pues reconocer que el vato está haciendo algo que pues hace mucho que hace mucho tiempo que no se hacía eso en realidad lo que queremos supe que Karim que Karim va para Colombia ¿cierto? también ¿o no va a tirar? la tirada es ir a todas partes o sea ahorita ahorita la rola esta de Melavente empezó a abrir mucho el pedo allá el rollo yo no sé cómo le llaman a la palabra es donde se juntan los caballos y bailan no me acuerdo la verdad la palabra pero ahí se empezó a usar mucho la rola de Melavente empezó a funcionar para allá abrió muchas cosas para allá artistas como Jason Jiménez o sea artistas que tienen un nivel chilo buscan machina a Karim y tienen amistad con él y la verdad se está sintiendo que para allá el jalón salió esta rola de tú que fue éxito con Noelia hace un chingo como en el 2000 creo y la grabó también Karim porque la raza está indigando ahorita acabo de mirar que la grabó a Lameños también es que lo que sea de cada quien o sea cómo va a parar uno en seco ya no graben a cada rato porque la grabé yo ok a cada rato yo no la grabé nunca y no graben en el Guisache y no graben en el Sinaloense porque ya la grabó el fulano de tal o sea no mamen la música es para eso para compartirse para que todo el mundo tenga la opción de escucharla con quien le dé su chingada gana yo te puedo decir que mi virgencita la han grabado una barbaridad de gentes y no me gusta con Valentín me vale verga si la graba fulano de tal no llevo y le digo tú dale verga la canta mejor Valentín porque le copiaste la raza que dice esa canción es inédita de los alameños mi respeto para los alameños me encanta lo que los vatos hacen después de que empezó todo este desmadre yo empecé a buscar qué rollo con ellos porque un camarada amigo de Chihuahua me dijo ellos los vatos un pacto con Dios la rola esta de perfecta yo no sé ni quién la grabó primero si en Culiacán los morros de edición o estos vatos yo no sé pero te digo mi respeto es para los vatos hay cuenta que no es ensañarse con alguien grabar una rola así entonces yo dije ¿sabes qué? pues dale verga mangano fulano mi sustano porque grabamos otra vez el vaso no se puede la gente no entiende eso no lo entiende cómo se lo meten en la cabeza quién sabe a la verga y dicen le copió le copió le copió hay un mérito bien grande para un cabrón hay un mérito bien grande para un cabrón que un cover lo pueda hacer éxito otra vez sí oye que llega un cabrón que no va a llegar me atrevo a decirlo y que haga una mejor versión de tragos de amargo licor no pues no o que haga una versión que pegue un madrazo y que ruede y que reviva tiene mérito el vato ah es copión de Ramón Ayala los éxitos el vato qué tal si es su ídolo no mames o sea a la gente a la gente no lo vas a hacer entender está como la de Toro Encartado dice mi compa plebe el de Mexicali que Toro Encartado en Spotify aparece con más de 800 artistas pichos copiones de de qué de Goyito pichos copiones de Goyito porque van a decir no es de Ariel mi respeto para Ariel que en paz descanse pero quién lo sacó primero Goyito él la compuso fíjame que lo sacó alguien primero que él entonces obviamente se dio a conocer con Ariel y a mí me gusta más con Ariel y cada quien si hay un cabrón que le gusta más con los opilotos de la sierra se tiene que respetar no son los copiones de Ariel no es que sí es cierto pero vamos a lo mismo la gente está muy difícil para que entienda eso porque no vive dentro del medio vive solamente externo a esto y está le dando explicaciones a cada rato ahora lo que sí lo que sí es bien gastante lo que dice el Jimmy y se lo aplaude yo no sé si lo digan los gente para afuera pero el Jimmy últimamente ha andado muy melancólico y ha dicho que deberíamos de unirnos todos wey los medios para hacer cosas buenas y que los medicanos resalten y no que nos tengan metidos en los pinches premios de los pinches reggaetoneros en las esquinas como perros wey oye nos entraron entre la gente en premio lo nuestro wey no mames los primeros asientos que nos habían dado eran entre la gente cuando llegamos y yo miré busqué el asiento y fui y me senté y eran el público imagínate teníamos creo que tres nominaciones y estábamos sentados en el público y ya de cuenta que a Tony Meléndez también lo tenían sentado en el público ahí lo tenían asignado nosotros somos unos pichis bebés en pañales como van a sentar a la gente de primavera en el público no es que saben verga quién es primavera ellos saben quién es todos los reggaetoneros de quién le mandan el culo es todo lo que saben es la neta entonces no le dan la neta la gente se tiene que revelar la gente de regional mexicano porque hay de cuenta que ahí estuvimos riéndonos el fantasma Karim yo de cómo es que los tratan con la punta del pie no salió ninguna nominación de regional mexicano wey al aire se acabaron los premios y los premios nomás los mandaron a cada quien a su casa y salieron los ganadores en internet ninguna nominación de regional mexicano creo que nomás salió una de Cristo Nodal y había ponle 25 nominaciones de regional mexicano y 20 nominaciones de reggaeton nomás salieron 20 de reggaeton entonces dime tú tú que te la vives en esos premios porque ustedes ya tienen ese nivel tú Jimmy y Tony y todas esas bolas de cabrones sabandijas esos premios están vendidos wey también pues a lo mejor no sé si estarán vendidos o no estarán vendidos pero el peor es de que de que le dan preferencia y favoritismo al reggaeton se lo dan allá no es nadie quien sea que se arrime oyes no es nadie si me entiendes con tres nominaciones creo que también primera vez de tener nominaciones o sea y sentar al último ya o sea nos pusimos bravos y nos sentaron abajo en una mesa allá en la orilla pero da cuenta que enfrente miraba a todos los que reggaetoneros de 15 años y 18 años en mero enfrente brillaban con cadenas y los lentes cromados y los chalecos blancos con rosa y dorado y la chingada y en mero enfrente y podía te puedo estar que podía estar ahí yo creo José José y lo fueran tenido que en paz se fueran tenido sentados también sentados en la fuente de la orilla sentados en la fuente para tomar agua saludos a mi compa Flaco Tormenta sí güey la neta no tengo yo la verdad al Chile no tengo no he tenido nunca la dicha de estar en los premios pero te voy a decir algo me tocó a mí pagar los paquetes de Miami en el 2016 la neta y al final de cuentas güey el pinche trato que te dan güey ha de cuenta como si estuvieras en esos premios ha de cuenta en Miami no existe nada no más que el reggaetón la neta no y te voy a decir una cosa también ha de cuenta que estos primeros premios que hubo de Spotify también ha de cuenta que estuvo la cosa bien encateada toda la gente se quejó del trato que había estuvo de terror la neta no le quieren dar importancia en género porque piensan que son unos sombrerados embotados enguarachados que no tienen cabeza eso yo creo es como los tienen considerados piensa que vayan a ver los pinches guarachudos a la verdad con el sombrero de lado la neta yo me vuelvo a parar en unos premios los nuestros si no me aseguran un premio si no me dicen aquí está el premio mira con tu nombre ahí está mira ahí viene el nombre ahí está si no para qué vamos y coincido y coincido como te digo con Karim en eso no va a decir Karim ah si te das la vuelta para ver a David Yankee pues mejor no vamos te voy a decir una cosa desmienten o no el disco Encerrados y Enfiestados de Karim está partiendo su madre por todos lados terrorífico el volumen uno es otro pedo por todos lados te felicito por eso la neta la chinga que nos pegamos y haber viajado durante esta pandemia cuando no debíamos de ella y haber hecho todo ese riesgo que nos pegamos y que me haga peor el coronavirus y todo valió muchísimo la pena machín valió la pena porque haz de cuenta que creo que somos de los únicos artistas que no se ha quitado la vigencia estamos ahí 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 todos los días toda la gente todos los días es una barbaridad de vistas que está acumulando todos los días creo que ahorita lleva tú tú lleva en sumados en lo que hay en YouTube como 52 millones como en un mes ocho días imagínate señores eso es Karim León y el Tamarindo todos llenos de COVID por andar viajando para ustedes en el 41 en Hot Song en Latin en Canción Latina en número 1 en Instagram en Sticker de tú en México en el 41 oye güey ya dan premios por esa madre y yo ni sabía la verga Viral 50 en Bolivia Colombia Honduras México Estados Unidos la neta es otro pichy pedo la neta la raza la raza está bien montada en el barquito y el león león no para de rugir y con su chingada madre y cómo decían que ya no iba a rugir güey pero es que cuando un león ruge no se escuchan los ladrillos de los perros pues por eso que no nos damos cuenta pues pues su chingada madre güey me da me da me da me da nostalgia güey me da tristeza güey como dice ahora sí estoy aparte del Jimmy que el pinche regional que están divididos güey por estarnos echando nosotros mismos cuando no dejamos fluir los vergasos no dejamos fluir el apoyo de la gente hacia un artista loco y todo el tiempo queremos frenarlo a huevo por ver el éxito de los demás esa madre güey está bien culero nunca va a dejar de pasar hasta cuándo tú crees hasta cuándo va a dejar de pasar esta mierda es que la neta sí somos la mayoría bueno así es la mayoría de los mexicanos malinchistas a lo mejor yo también en su momento me ha aventado un comentario que no es el correcto y si lo he hecho pues qué mal de mi parte pero la neta oye en México se pelean en la verga en los estadios la chiva y en la América la verga mata a la gente es cierto entonces la neta está bien cabrón para que la raza en realidad se junta y haga las cosas yo por eso siempre que hacemos un dueto hay que hacerlo con alguien que haya química no vamos a hacer las cosas incómodas porque la neta no vale verga oye Dios mira que estás grabando con firme y con más peraza también viene ahí el dueto con firme hicimos dos duetos con firme ahí viene perros a la verga amo verga y cuándo van a salir de esos hoy vienen unos duetos que la gente ni se los espera ahí donde dices tú fuera del regional para fuera del regional guacha 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 y bien hecho mira hay algo que aplaudirle por ejemplo a mi compa Edwin Kass firme acaban de hacer un dueto los plebes con el pantoja nada que ver güey con lo que están haciendo y le va a quedar perro y se mira que va a quedar perro es que el Edwin tiene un vergal de versatilidad al cantar y los morros todos se acoplan bien perro hay cuenta que uno lleva la bici como se dice la lumbada esa la verga la antorcha y los otros siguen bien machín fluyen eso eso va a estar bien perro y que es lo que pasa mire yo la publicación que subió y mucha gente cagando el palo en vez de disfrutarlo en vez de gozarlo es que no a todos les va a agradar pues ya se va a hacer joto empezaron con mamás ese tipo pues la neta si queda mal si queda culera rola que hablen pero si queda perra y si funciona y si abre un mercado más grande para la región ¿por qué cagan la verga? pues si no les gusta porque a ustedes nomás les gustan las canciones rancheritas que hablan de que a mi chatita y a mi chapeteadita le voy a llevar un garrón de agua y florecitas pues a lo mejor no te va a gustar pero no hay por qué tirarle cagada pues sí sí la neta raza eso está muy mal por eso por eso yo creo que estamos tan divididos porque le hacemos caso pura pinche gente pendeja en este caso en vez de juntarnos y decir hay que decir lo que dice mi compadre poncho alegría señores alegría alegría putazos ok ok no wey la neta está bien cabrón todo este sistema yo 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 sé lo que has batallado wey porque mucha gente te tiró a león vamos la redundancia te tiró a león cuando cuando de repente llegó un momento cuando te escuchaste wey que nadie sabía tamarindo que que pasó el tamarindo se lo grabó la tierra que verdo oye voy a hacer un corrido como el de limpia vidrio pero se va a llamar yo creo que se llama lambebotas porque chingaron mucho a su madre con ese término como me tiraban con eso y el cambio aceites me decían también el cambio aceites porque pues trabajaba en una agencia de carros ha hecho servicios neta wey quien te decía si wey raza me ponía en los videos cuando yo grababa con artistas y la chingada me decían si que no te crees mucho la verga que andas ahí pero eres un pinche cambio aceites o sea la raza siempre te quiere ver abajo pues y cuando te le subes en el pinche tuntún hay cuenta que te siguen tirando y dicen no pinche narco no es que le robó no es que rata no es que esto no es que y puedes haberlo hecho con la biblia en la mano no pinche o sea mentiras de él pecador o sea nunca nunca lo voy a tener contentos por eso a mi me vale verga la neta como te digo quien me importa estoy bien y quien no me importa me va la enverga yo mira a gusto todo el tiempo con mi círculo como dicen o sea de amistades pequeñito sin batallar con nadie sin andar con pendejadas quien tengo de amigo cada uno vale por mil que le manda decir tamarindo a todas esas personas que mencionaste esta noche que le está yendo bien que si no si no las marqué para reclamarles o sea no hay tanto resentimiento como el que dices tú que yo tengo como para no dormir o sea así como las cuento ya pasaron ya lo que pasó ya quedó atrás a lo mejor en su momento si como que me agarraba y me quería abrazar de las cosas porque estaba morro pues ya tengo 33 años ya tiene unas películas en la video como dicen en el video ya tiene pelos en el culo la verga si lo que es y o sea ya entonces el rollo ya cambió ya madura uno ya piensa uno diferente la nota que les está yendo bien que la estén rompiendo en lo que quiera que haga cada quien que si yo no tengo una amistad con ellos no lo ocupan porque no la han ocupado ni tampoco yo los ocupo porque no los he buscado entonces así que se quede si valió verga alguna cosa o si en realidad se remienda que perrón lo que sea es bienvenido una cosa o la otra es bienvenida yo puro para adelante puro para adelante puro positivo todo el tiempo si me la he navegado y la neta todo el tiempo digo esto va a ser y le insisto tanto y se lo digo tanto al pinche mundo y a la gente que lo pego lo que sea que se me ocurra ¿tú crees? en cuanto se acabe esta pandemia voy a poner otra botana o si no dos o tres y después de eso va a haberlo vamos a va a andar remangando Sudamérica allá vamos a para Sudamérica pegando vergazo va a haberlo allá bien bacano bien 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 ¿cómo dicen? bien 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 rajado mi puro se va a mandar para allá oye y te voy a pegar un pinche guayete a la botana la verga nomás para que hables de mi verga para que yo te guayetea verga hasta que te hasta que te truenes te voy a dar conmigo va bueno hasta que me digas no güey ya ya güey ya así te voy a dejar oye y si después de este line güey cualquiera de tus personajes te hablan para decirte que quieran arreglar las cosas pues las arreglamos obviamente que no me digan hay que pedirnos perdón ¿cómo fuera entonces güey? no pues si alguien la cagó pues lo que lo que lo que amerita para arreglar algo compa no fue mi intención no haber mencionado su nombre a lo mejor me iba a alburear el platanito si decía tamarindo etcétera etcétera güey por ejemplo con otra raza ¿si me entiendes? como te digo ya nos saludamos yo el comando dos o tres veces no hemos hecho la gran plática o sea ahí en redes sociales o en redes sociales güey si creo que una vez le puse yo chingón compa que perrón y algo me puse para atrás ahí como en un comentario o algo y le he dado like a sus cosas y él le ha dado like a mis cosas algo así pues si me entiendes o sea donde yo no estoy así como resentido de que no mi compa si lo putara aquí en la casa para que me cargara si me entiendes o sea para poder andar aquí yo creo al comedor y eso a lo mejor me preocupaba te paraste de verga con eso bueno a ver oye hijos de la chingada tanto chingaron a su madre que querían que querían el tamarindo que el tamarindo que la verga y que no es que ahí está les prometimos el tamarindo que es realmente sin un filtro sin careta esto es lo que realmente pasa en el regional mexicano y nadie bueno pueden haber otras personas pero obviamente me trae a hablar por este cabrón por este pinche pelón con COVID que está saliendo de eso que fue de los primeros que pueden decir que iniciaron una revolución en las redes sociales entonces si así le pagan ciertas personas que a mí no me consta pero él lo está diciendo pues señores que más podemos hacer nosotros que no nos pague mal un pinche cabrón que le hicimos comida en la mesa nomás dime eso la neta la neta como te digo no tiene uno que pinche martirizarse porque no va a llegar a ningún lado el rollo es de salir para adelante pum pum todo el tiempo a la verga si la caga uno para un lado a la verga y para adelante y para adelante yo la neta o sea tantas veces que han dicho ya valió verga ya valió verga y aquí andamos mira en premios en esto en lo otro aquello me graban canciones sigo ganando regalías sigo ganando esto sigo ganando yo ando bien la raza puede hacer todas sus pichis conclusiones bueno ando hasta de más bien mira lo que la raza puede hacer muchísimas conclusiones pero en realidad o sea lo que he querido tener o sea donde he querido andar he andado y ahorita la neta ahorita se puede decir que es la la mejor yo creo etapa ahorita de mi vida estoy trabajando completamente por hobby en la música porque ya con lo otro que tengo como negocio no necesitaría andar aquí pudiera estar rascándome la panza viendo el patrón del mal otras 15 veces wey yo creo que todos busquemos eso pegar un vergazo tener tu negocio y ver a gusto y andar haciendo este pedo con gusto con pasión con amor al arte porque serlo por amor al arte es lo más perrón es como se siente más chilo que no se te mire la pinche necesidad el hambre querer quitarle a esto robarle a caer la verga que eso es lo que hacen muchos chingar a los demás para poder vivir bien a ellos en este caso pues imagínate oye dice el Tony Alianza que tengo el reloj que me regaló dice el tamarindo y lo tengo bien guardado para que mis cosas dice ah para quedar que lo aprezo un chingo dice no si me dijo el otro día y platicábamos la neta como te digo yo con Tony es de la gente que digo que tengo buena amistad hemos sido bien transparentes yo y él la neta nunca ha sido de que que porque algún beneficio de por medio de eso nos hemos llevado no machín nomás ha sido amistad genuina y si hay un negocio de por medio lo hacemos los negocios entre amistad ya se pueden hacer me lo dijo un camarada ahí de Culiacán no más que tiene que ser entre personas finas entre amigos finos y de esos casi no hay la gente fina como que se extinguió entonces haces un negocio con un amigo es que no hay que hacer negocios con amigos porque salimos mal salen mal porque son tacuachis son lacros son corrientes pero cuando son finos se puede hacer negocio claro que sí oye güey ya salió con la corriente al Tony ah pues mándale a poner diamantes a mi reloj que me regalaste dice ándale ya ve ya viste hay que ponerle circonias un saludo un saludo me como paul valderas que va entrando que por cierto me como paul valderas también la acaban de ejecutar le metieron la mitad de la verga se le acaban de caer con una cláusula por ahí que hizo en un contrato no sé por ahí supe yo me llegaron promociones el caso es que saludo me como paul valderas y que y que pues ojalá salga bien librado de ese contrato que tiene por ahí saludo me como paul hay cabrón un chingo de razas conocidas aquí se conectó el loncho mucha raza el gaby saludos para de cave high para que mi compa pues quien más no sea que se llama raza oye estamos de acuerdo que la radio va a valer verga en un par de años no podemos decir eso los que nos dedicamos a esto no sabemos que va a poder un futuro la neta yo si considero que va a quedar que está quedando como un como un medio secundario ya o sea ya ya está quedando como un medio secundario sigue sigue funcionando porque hay mucha gente que en realidad o sea está en sus trabajos y en sus días lo tienen bien apegado pero la neta está bien cabrón como está expandiéndose las plataformas y todo el pedo digital se está yendo todo para allá y ahorita pues los programas chilos todo lo que está a lo mejor absorbiendo la mayoría del tiempo y de la energía y de la gente es ahí en pues en en el internet saludos mañana mañana viene mi compa borrón sin filtro a la verga que mi compa es Jorge para que me oye oye wey a Karim en la calle nosotros nosotros ahí peligrando que nos paraba cada rato nos paraba la chota ahí tenemos que andar de mordisco tras mordisco payoleando payoleando para la verga lo que debe ser pues si oye no no pero no ahorita porque mira mañana el viernes el viernes tenemos tenemos una bohemia con alguien que se apellida Ayala y no vamos a decir nombres ni nada pero este viernes tenemos entonces no vamos a decir el nombre pero empieza con Yu y termina con Ayala o empieza con Ramón y termina con Ayala no voy a decir nombres nomás lo único que digo que este viernes viene la bohemia con un Ayalón es lo único que tengo que decir no voy a decir no voy a hablar de más de eso pero si quisiera saber si un día podemos tener no ahorita este viernes no ni el que viene pero desperdíamos 15 o 20 días más o cuándo desperdí un mes más perfecto señores Carín León en un mes más tamarrindo rataringo como muchos lo quieran decir o me vale verga ándale puto ándale puto así te ponían wey aquí ándale puto pero es gente que no vale verga pues de repente me comentan de repente me comentan y me dicen no que ya no deberías andar haciendo tunas en la música pichis penejo que no sé qué tanto acá la raza piensa que vamos a poner a pelear y le digo block y ya no pueden volver a comentar en mi canal y hacen otra cuenta yo soy el que te comentó el otro día block y ya no me crees aquí porque no lo puedo hacer block yo si no estuviera todo bloqueado a la verga oye wey no no pues está bien wey la neta no sé algo más que quieras agregarle darle la bendición a la gente o qué más quieres agregar esta marido porque creo que hoy tuvimos un cierre espectacular estar contigo creo que vale la pena todo lo que te metiste de medicamento por el COVID y todas las vacaciones que te tomaste valió la pena wey cada una de tus hermosas palabras que tiraste ese día de hoy la neta yo quiero pues decirle a la gente que normalmente mi carrera no se ha hecho a base de este tipo de cosas pero con mi compa ya lo hemos platicado varias veces y él quería que yo le diera a lo mejor se puede decir que la la primicia de todas estas cosas que se han platicado a grandes rasgos pero nunca se habían platicado a detalle ahí está todo a detalle por favor graba elige la chingada porque si no me van a seguir martirizando cuando me pongan les voy a dejar caer el link nomás a la verga vayan a verla ahora que platicamos no me estén cagando el palo a mí con preguntas eso déjenselo claro a la abuela de perro ya lo dije vayan al canal de mi compa Javi de los wemios allá la van a ver a la verga para que no me estén chingando su madre no quiero hablar del tema la neta con eso quedamos Agustín la raza está preguntando que si qué pasó con dos carnales para que de una vez quede todo cerrado porque creo que es lo único que queda con dos carnales hicimos amistad yo los puse creo por primera vez en un video así bien expuesto cuando hicieron el homenaje a los cadetes yo los puse en mi canal y jaló ese video empecé a hacer de madre la chingada al tiempo cotorreamos por medio de un camarada que tengo yo allá en Coahuila Faciel Alvarado y ya de cuenta que hicimos amistad se arrimaron para allá para Hermosillo y la chingada empezamos a hacer cosas pero yo traía la neta toda mi cabeza en este monstruo que estoy haciendo es la realidad entonces yo no me podía partir en ese momento yo les dije chavalos yo ahorita en este momento no puedo partir mi atención mi energía en más cosas porque yo sé a dónde llevo este monstruo si ustedes tienen la cabeza para esperarse 3-4 meses espérense si no yo no congelo a nadie yo no hago la gente perder su tiempo yo no soy la compañía que tiene 150 artistas firmados y tiene a 144 parados yo no porque yo no lo hago por puro negocio yo lo hago porque me gusta entonces les dije si ustedes quieren buscarle búsquenle pues le buscaron encontraron una compañía que los está arropando bien perro y la neta los vatos los están apoyando con lo que los vatos quieren hacer y eso es lo que están bien chilos porque no llegaron y les cambiaron no los desearon ser artistas y eso es lo que está perro entonces los vatos la están rompiendo masisca la verga y la neta se lo merecen yo conocí a su papá y es una chulada de persona el viejo y de repente todavía lo saludo y a Poncho también lo saludo al güero es el que a lo mejor tengo más tiempo pero siempre nos mandamos saludar de una manera u otra o sea hay algo de relación no es como que nos peleamos y que ellos se fueron y que me los quitaron y que me dieron una patada la gente sabe verga que pasó eso fue lo que pasó pregúntenle a ellos o sea yo lo que los pude ayudar créeme que yo tuve una plática con ellos como de 5 horas hablando sobre redes sociales y de ahí se aplicaron las redes sociales y al tiempo fue cuando dieron a lo mejor ahí entre sí el fantasma y ellos y los está apoyando y está haciendo trabajo perrísimo él y ellos y la compañía y estamos y estamos en la guerra junto con ellos de recuperar la música perra entonces para mí son colegas la raza puede hacer miles de conclusiones yo te puedo apostar que si algún día me los topo en alguna ley hay que hacer una cerveza hay que tocar unas reglas se hace la machaca y ojalá se haga y lo va a grabar lo va a subir para que la gente te quiten toda esa tía para que se te quiten la verga todos van a decir oh lo están haciendo porque lo quieren hacer por falsedad la raza nunca la tienes contenta aunque lo hagas como lo hagas pero yo tengo buena amistad con los vatos con ellos y con su papá tal chingazo y yo estoy contento porque estén donde están y yo estoy contento porque logré lo que quería en ese momento y no tuve que a lo mejor compartir mi energía y mi enfoque en otra cosa no más que en eso porque eso era lo que te tenía que pegar así como está ahorita se lograron nosotros nos logramos nosotros que chingón de prioridad se lo haces con la neta y no los engañaste los cargaste como como muchos los cargan o los tienen como catálogo 144 grupos y 140 no más tienen jalando y a los otros 140 grupos ahí los tienen parados congelados completamente no hacen nada de repente unos talentazos atorados en las compañías ahí congelados ah o sea que no vamos a empezar a hablar de compañías que conocemos de Tony Alianza no vas a hablar de Tony Alianza Tony no tiene 144 oye dice mi compa Gaby Rojas dice mi compa Gaby Rojas aquí me te puso un pinche casi te la arrancó la verga con tu pelo del fundido saludos compa esto Gaby al chingajo ya sabes a ver cuando nos toca vernos por allá ahí me ha traído de repente dando raíz y tenemos buena amistad la neta de repente pierde y también se hace el sentido es más sentido la neta que que es más sentido como dicen que una mujer engañada no mames me lo imaginé que era ese plan te paraste de verga saludos mi compa Cachuy Rubio saludos mi compa Cachuy amigazo mi compa oye a este a este Cachuy quisiera yo saludos mi compa de fuerza armada zapo fuerza quisiera ser un sin filtro mi compa Cachuy porque sé que su pecho no es para bodega hay muchas cosas que hablar pero no me lo quiere dar mi compa la conoce todo el mundo pero ese te tiene que tener tres horas él solo por favor dile que me lo dé si filtro por favor aquí andamos aquí te va a hacer caso si te quiere te acuerdas que te dije que iba a tener un pergamino para los que no me creían mira no te pases de verga es que se me olvida verga algo con razón hijo de tu chingada madre miraba que estabas entrado uno tras otro tras otro la verga eso era recordatorio escribir frasecitas para que no me fuera nada no we la raza está pipi tomado de ardo te das cuenta no es que yo acabe pero mira pero no 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 vamos a estaría chilo para que se echen una roda también entonces hay que conseguir un bagosexto y un acordeón para que de una vez esté violento y tire también balazos que se ponga la pinche y pistola por un lado la verga y que se jale la verga como como rapaz te tiene un balazo nomás te pone medio batalloso ya me lo estoy imaginando me chingó sumar la pantalla no lo dudes mira ya te has sentido el Tony Alianza nomás la mía le cabe a la vez a lo mejor es cierto le estamos dando publicidad porque es una empresa que se ha portado que se ha portado bien con los grupos y que son de las pocas empresas que les han robado así está el pedo estoy leyendo los comentarios estoy bien tramado con los comentarios tienen a los wey ahí oye pues si no pues si estos vergas están bien bravos no que nunca acaban en la verga me están preguntando me están preguntando de una enciclopedia de artistas como si yo supiera todo en el mundo wey pues es que tú empezaste con los tremandos y con todo eso hoy te acuerdas de ese proyecto si como no ay y tú fuiste el primo que me apoyaba ese proyecto wey por el chándole vergazo no también traía más raza como te digo no me puede adjudicar todo el crédito a mi de nada o sea uno era de alguna manera un accesorio no 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 venga hacerte el pendejo conmigo no estaba la plataforma tan rezo como tú eres el único que tenía la plataforma sólida wey wey pues si gerardo wey gerardo realmente wey ahí fue de los primeros que se empezaron a hacer tú andabas en las giras con ese cabrón por todos lados wey gerardo tengo que hablar ciertas enemistades wey que se han criado wey con estos malos entendidos entre tú y los personajes que mencionaste ahí voy a tratar de que terminita ya te dije wey a mi no me agobia y yo no tengo la 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 iniciativa en eso o sea no no tengo me vale verga oye verga pero ay es que chica como te explico wey quisiera decirte o sea no meto cierra y observando ZL mira por culpa de mi compa tamarindo varios vergas andan comiendo por él por él neta dice ándale ahí está mira que no cachuy es la mera verga ahí está verga yo te como te dije yo con que la gente que pesa y que sabe y que dice la verdad diga lo que es que o sea yo nunca me voy a adjudicar nada wey como dicen uno no no tiene no tiene que creerse tanto aunque sepa que es la mera verga pues yo no soy la mera verga pero si era aquí el mitote si traes un cagadero la verga oye me están haciendo unas propuestas wey fuertes por unas 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 empresas buenas de 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 televisión aquí en Estados Unidos pero pero te vas a tener que hacer joto yo creo porque todos los que salen ahí son jotitos no wey el pedo que me dijeron que no quería que mencionara la verga ni una grosería que valió verga wey entonces pa que y la neta yo sabía que mi compa Leandro me iba a decir algo de la camiseta era pura botana compa y aquí los los taco el compadre y en la espalda dice el tamarindón de orejón pinche culera andas de sobrona con el pinche tamarindo pinche culera la verga eh eh así me gusta que andas de sobrona pinche prostituta a bicha boy oye wey la neta wey si te van a quitar la sinceridad con la que se habla y las groserías y la chingada pa que te vas a otro lado mejor mejor crece crece tu rollo wey que pa transportalo a lo mejor a otra plataforma donde puedas monetizar y te empieces a dejar feria y etc etc mejor hazlo así wey la neta porque pa allá va todo wey ahorita lo que sigue en la tele es lo que queda porque ya todo el mundo hay cuenta que ya se están todo el mundo está emigrando a a a a plataformas entonces busca una plataforma donde puedas hacer las cosas y donde puedas monetizar la neta youtube a lo mejor es una plataforma buena pero hay que averiguar eso porque pues hay gente que hace eso pues que de ahí es donde arremanga el queso todos los pinches gamers ahí arremangan masifo a la verga esos wey son un mineral entonces lo más probable es que a lo mejor ahí puedes hacer algo pero hay que investigar el google accent ahí hay billetes pues no porque a mí me paguen ahí una feria pero ahí hay billetes dime la verdad te marido wey cuánto estás quedando en youtube perro tú estás tú estás de perdida arriba de los de los 30 mil 40 mil dólares a la verga ojalá mira 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 eh pinche tóxica de mierda dice a mí competido chido la neta te deberías cortar el pelo como yo la neta te te di una primicia wey tú deberías hacer algo por mí la neta ahora viceversa la neta porque tú tú te pusiste que si yo me jalaba y que explico el otro a ver jálate tú a la verga pues ahora tú dame algo a mí en cambio de yo haberme abierto acá al chingazo en primicia contigo córtate el pelo como yo y para qué vos parecís tía me lo porté una vez así pues otra vez ya no me vas a crecer ahora 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 quién es el culito ahora es el que le faltan vitaminas mejor vamos a hacer otra cosa más perra todavía qué vamos a bailar en zapatillas wey no mames vete déjate mamadas mira el pedo para empezar es ahora te toca a ti ajá lo que sea que se va a hacer pero esas zapatillas no hay mucho joto haciendo esas mamadas de dar no vas a hablar de dar no vas a hablar de esa manera ya le está sobando el lomo yo qué dije está bien voy a hacer algo por ti pero déjame pensar que puedo hacer que valga la pena toda la pinche información que me diste para que otro perro me la robe la verga y usted ya está en pinche youtube la verga entre vinuelos a la verga que es un pedo pues ya está señores mi tama muchas gracias wey ahí vamos a estar a orden a ver déjame ver si ya terminamos la lista para ver déjame ver déjame ver que ya tenemos con la lista fulano mangano sotano ya terminamos todo bien podemos ir gente de verga señores en la botana me voy a ponerse el culo me voy a reventar el lano de puro marisco y vamos a terminar con una botella incrustada para que sepan ya querían que se ponchara uno pues ahí está si no lo miraran vayan y miren la repetición están cagando la verga preguntando lo mismo ay ay corazón para que se pongamos rugelión y va a seguir rugiendo la neta Tomás Bayardo y La Botana y Grupo Alfa y Rincón de Sinaloense y Clack Hats y Taberindo Records y Tones Records y Soye Hits y Clack Hits y no sé qué más no pues ya con ya con todo ese pinche publicidad que tiraste ya no puedo hacer nada por ti ya la metiste se la verga todo eso se paga verga pura verga no sé culón me debí una arre wey arreste wey gracias salud